Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al poder, a Jesús, sólo Dios hace al hombre feliz, sólo Dios hace al hombre feliz, la vida es sana, todo Se acaba, solo Dios hasta el hombre feliz, solo Dios hasta el hombre feliz, solo Dios hasta el hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hasta el hombre feliz, solo Dios hasta el hombre feliz, solo Dios hasta el hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hasta el hombre feliz, solo Dios hasta el hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hasta el hombre feliz.